Yo me siento orgulloso de ser dominicano y de verdad que no cambiaría este país por ningún otro país del mundo. De hecho, me encanta destacar y resaltar todas las virtudes y las cosas buenas de mi país. Por eso yo creo que juntos ahora vamos a enartecer el orgullo de mi tierra. Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya, pero un buen amigo le dice la bella. Y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella. Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya. Y en mi principio llevo su bandera. Y es que no hay cariño en la que se parezca y pa' que no lo sepa a dónde vaya. Siempre seré de ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones y los rayitos de sol pa' que te enamore. Sus agüitas claras y no hay nada mejor que el calor de su playa. Y es que este clima, mi amor, solo en mi tierra. Soy dominicana y me encanta ser de aquí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya. Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. Dueños del merengue donde la alegría se siente y donde vayas siempre, siempre seré de ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones y los rayitos de sol pa' que te enamores. Sus agüitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas. Es que este clima, mi amor, solo en mi tierra. Soy dominicana y me encanta ser de aquí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. ¡Oíste! Voy a cantar pensando en ti. Voy a cantar, voy a cantar, estoy enamorado. ¡Qué linda es mi tierra! Y yo vengo de una tierra llena de colores. De coco fresco, de caña dulce. Que yo soy dominicana, tierra de esperanza, al animar y al mar. De coco fresco, de caña dulce. Soy de la tierra más hermosa que ojos han visto. Mi Quisqueya bella, mi Quisqueya bella. Es una bendición, es una bendición, es una bendición. De gente buena. Mi orgullo, mi patria bella. Mi pedazo en tierra. Soy dominicana y eso me llena el alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!